Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34, al capítulo 9, versículo 1. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación, la salvará. El llamado de Jesús es un llamado a una acción bien radical, a un tipo de vida fuera de lo común, fuera del montón. Y este llamado no es solamente para los curas y las monjas, este llamado es para todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. ¿Y qué significa ser discípulo de Cristo? Aquí es donde se complica la cosa. Nosotros vivimos en una época, por no decir un país, donde existe un dicho muy común que dice, Tengo que velar por el número uno, mientras ese uno se apunta hacia su pecho con su propio dedo pulgar, tratando de trepar por la escalera del éxito. La gente cree que el que ama es ingenuo, el que es feliz, que es un simplote. Se sospecha del que es generoso y si perdonas te consideran débil, si confías te dicen tonto y si haces todas estas cosas la gente jura que tiene dos caras. Pero, ¿qué mujer más exitosa que María, que se dedicó a hacer la voluntad de Dios? O que la madre Teresa de Calcuta, que en cada persona de la calle vea a Jesús. ¿Qué hombre más exitoso que Juan Pablo II, que visitó a su agresor en la cárcel y lo perdonó? La calle y el mundo nos dicen una mentira. Ser discípulo de Jesús es radical, porque es saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.